Con el fin de conocer las prioridades de desarrollo territorial en la región Loreto a favor de la población, el Poder Ejecutivo inició el día lunes el 14º Consejo de Ministros descentralizado, que en esta oportunidad tuvo lugar en la ciudad de Quito. Antes del inicio del Consejo de Ministros, trabajadores del Hospital de Quito bloquearon por varios minutos la avenida Grau, una de las principales vías de la ciudad, para dirigirse en una movilización hasta el local del gobierno regional y hasta la Plaza José Abelardo Quiñones, donde otro grupo de trabajadores se encontraban también protestando, exigiendo solución a los problemas en su sector. Uno de los pedidos era la destitución del Dr. Chandler Sumaeta, gerente regional de salud en Loreto. Asimismo, otro numeroso grupo de personas llegaron también hasta el frontis del gobierno regional de Loreto para rechazar el Consejo de Ministros descentralizado. Se trata de personas pertenecientes a distintos asentamientos humanos de Loreto, quienes llegaron para dar a conocer una serie de pedidos a favor de sus comunidades. En la jornada descentralizada participaron el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, 14 ministros de Estado y 5 viceministros. En su intervención, el gobernador regional de Loreto expuso la problemática de la región como el problema de presupuesto. Somos la única región en el país que tiene el 99.9% que tiene la energía más mala y la más cara. Tenemos la región más grande y todas las fronteras, Ecuador, Colombia y Brasil. Y lamentablemente, señores del Ejecutivo, el presupuesto más bajo de todo el país es para Loreto, para nuestras fuerzas policiales. Tenemos muy poca inversión, poquísima inversión en el sector agrario. Se espera que el pliego de reclamos de la población loretana sea atendido. De lo contrario, los dirigentes, las autoridades locales y sociedad civil evalúan tomar otras acciones.